¡Hola! Mi nombre es Kevin y tengo hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico poco común que dura toda la vida. La causan la falta o los niveles bajos de determinados factores de coagulación. Los factores de coagulación están en la sangre e impiden que uno sangre, formando un coágulo. Para los niños con hemofilia como yo, a veces algo tan simple como una caída en el recreo puede causar una hemorragia en una articulación, como la rodilla o un músculo. ¿Pero cómo se coagula la sangre normalmente? En las personas sin hemofilia, el cuerpo se esfuerza mucho por evitar una hemorragia en las actividades de todos los días o cuando nos lastimamos. Cuando hay sangrado, el cuerpo sabe que tiene que actuar. Las pegajosas plaquetas son las primeras en aparecer y apurarse por frenar el sangrado. Pero las plaquetas no pueden solas. Necesitan factores de coagulación para formar un coágulo fuerte. Los factores de coagulación se unen y forman una malla fuerte de algo llamado fibrina. Así se compone el coágulo final. Trabajando en equipo, las plaquetas y el factor ayudan a formar un coágulo para detener el sangrado y permitirte sanar. Pero cuando un niño tiene hemofilia, le falta un importante factor de coagulación. No tener uno de los factores de coagulación puede hacer que la sangre no se coagule como debería. En la hemofilia A, el factor 8 es el que está bajo o faltante. En la hemofilia B, el factor 9 es el que está bajo o faltante. Sin los importantes factores de coagulación, las plaquetas aún pueden formar el primer coágulo. Pero el coágulo será débil y blando y no podrá detener el sangrado por completo. La hemofilia tiene distintas gravedades. La cantidad de factor de coagulación en tu sangre les dice a los médicos si tu hemofilia es leve, moderada o grave. Los niños con hemofilia leve, por lo general no tienen hemorragia, a menos que se lastimen o que tengan que hacerse una operación. En la hemofilia moderada, tienes un poquito de factor. Esto significa que no tendrás hemorragias frecuentes si no te lastimas. Pero igual podrías sufrir algunas hemorragias en forma espontánea. Si tu hemofilia es grave, como la mía, tu cuerpo no fabrica nada de factor de coagulación y puedes tener una hemorragia con mayor facilidad por simplemente hacer tus actividades habituales, como caminar o jugar en el parque. En las personas con hemofilia, la mayoría de las hemorragias se da en las articulaciones y los músculos. Tenemos músculos en casi todo el cuerpo, desde los brazos hasta las piernas, incluso en la espalda y en la panza. Una articulación es un lugar donde dos huesos se juntan y ayudan al cuerpo a moverse, como el codo o la rodilla. Como las articulaciones y los músculos están en la parte de adentro del cuerpo, no puedes ver la hemorragia como cuando cortas la piel. Por eso es importante saber cómo podría sentirse una hemorragia en una articulación o un músculo. Una hemorragia en el músculo puede hacer que se sienta rígido, tenso y muy dolorido, y eso hace que sea difícil moverlo. Una hemorragia en una articulación puede empezar sintiéndose como cosquillas o burbujas en la articulación, donde luego empieza a doler y a sentirse tirante y caliente al tacto. Esto hace que sea muy difícil caminar o enderezar esa parte del cuerpo. Si piensas que tienes una hemorragia en alguna parte del cuerpo o te lastimas, asegúrate de decírselo a un adulto en quien confíes de inmediato para que te puedan dar tratamiento con factor. Reponer el factor de coagulación faltante hace que se detenga la hemorragia. Así te sentirás mejor más rápido y se evitará que sigas lastimando. El concentrado de factor de coagulación se da a través de un pinchazo en la vena cuando tienes una hemorragia o una lesión. Esto suma el factor faltante a tu sangre. A algunos niños les dan factor de coagulación algunas veces por semana para evitar las hemorragias por completo. Y a algunos niños simplemente se los trata cuando tienen una hemorragia. Sin embargo, a veces hay un problema grande. Algunos niños con hemofilia pueden desarrollar inhibidores. Los inhibidores pueden ser como bloqueos en el camino del factor de coagulación. Esto sucede cuando el cuerpo se confunde y ve al concentrado de factor de coagulación como un invasor del que se quiere deshacer. Los inhibidores pueden hacer que el factor de coagulación concentrado desaparezca o que no funcione para detener la hemorragia. Tenemos que enseñarle al cuerpo que el concentrado de factor de coagulación es importante para mantener a tu cuerpo saludable. Para hacerlo, los médicos empiezan a darle a tu cuerpo dosis elevadas de factor de coagulación con más frecuencia para ayudarlo a reconocerlo y a aprender que es seguro. Esto puede llevar un tiempo. El médico también podría usar otros medicamentos para intentar ayudar a tu cuerpo a reconocer el factor o evitar que sufras una hemorragia. Cuando vengas a la clínica de hemofilia para un control, los médicos se fijarán que no tengas inhibidores en la sangre. Los niños con hemofilia como yo pueden tener una vida normal y saludable, pero yo sé que tener hemofilia significa que, si me lastimo o si noto dolor o hinchazón en el cuerpo, es importante que reciba factor de coagulación lo antes posible para sentirme mejor y detener la hemorragia. Mantenerme al día con los tratamientos, hacerme controles regulares, mantenerme activo y cuidar la seguridad de los deportes pueden ayudarme a llevar una vida saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!